qué tal amigos bienvenidos de nuevo aquí a su canal tenemos un nuevo vídeo de triple de tech hoy vamos a estar hablando sobre de ex de cedro balin y chavarás y uno de bojas sale entonces vamos a comenzar con el de cedro nos lo envía iván del primer de que hice como era de esperado no salió muy bien con esto la idea es ganar con tres caídas de café el approach of the second zone o trascendencia más fractura de identity mientras freno el resto de la mesa las cartas en banquillo también las tengo por si consideras que así es mejor cambiar una ok entonces tenemos el de ex de cedo y básicamente la cabra el bondiga soy consciente de que las baulas son malas pero me pegó las jugamos un poquito diferente mal a trampos y yo bueno cero es un comandante minotauro monje no hay tanto soporte en esta terrible realmente y este es un 2 4 por 4 manas al comienzo de tu mantenimiento tú ganas x vidas hija las x cartas donde quise el número de permanentes que sean tuyos pero no controlas sale pagas y sky el oponente objetivo gana control del permanente objetivo que es tuyo entonces el chiste aquí es que como navidad le andes regalando obsequios a gente que nunca vas a volver a ver en tu vida verdad entonces pues tenemos cuerpo y conocimiento ok defensa igual número de cartas de tu mano cuando no no creo que esto sea relevante se me hace bastante malo la idea de cedo es bajar permanentes que tengan efectos malos para que se logresa al oponente mientras tú controla la mesa para que así estés calando cartas body of knowledge no puede ser que no hay que ser tan severos con esta carta simplemente te rampea está bien clave impersonator con el permanente está muy bien el green trawler es una ventaja pero creo que por ejemplo una expert campeona del sol daría un mejor el resultado fuck bank bueno protección está bien grid monitor no puedes jugar a criaturas excelente con cedula hana se me hace maldísima no la jugaría el caballero de orquídea blanca bueno entonces la base es blanca aquí en el de dice que la base es azul entonces porque estamos jugando algo de doble blanco mucho cuidado con eso mejor a ese punto un talismán te va a servir mejor y el conejito cada jugador caja la una lo que cada una carta de esta forma que gana una vida no es bueno quítalo esto arma un comandante diferente no no te sirve con cero ni mi ser para un ok y otro combo no creo que sea relevante perplexing caimira excelente idea para mi con realmente no es tan bueno gusta elemental sacrificar un artefacto es muy lento no lo jugaría ser tres escuadra pero en todo el año que se te fuese a hacer a ti siento que es irrelevante de hay demasiadas criaturas y relevante le quitaría la mayoría el árbitro silencioso perfecto estilo golem excelente locust god no tres que de capilla esta es tu buen condición no ni mi ser la musa no puedes estar el tipo de cosas son malísimas y no ayudan en nada ahora que se le pones propaganda le pones todos tal vez presos son de que enchanteres y no vamos de este lado todo se visa para un ok fue el control hay que limpiar la mesa entonces el factor es identitivo está bien insurrección no no se fan sigue de restauración aquí está o que funciona encantamientos tenemos un montón agresivo mining excelente idea un encantamiento copia está muy bien dar este inmutación bien de ilusión o medio que ti no más para ganar vida se los de la oponente pierde 10 siento yo que es ya exagerado no lo jugaría disipation field perfecto presencia divina no más reducir el daño no lo sé se hace malo 20 que otros no se enderezan en tu fase esto es carta para molestar a la gente embargo no se enderezan los experimentos que no sean land ok al comienzo mantenimiento tu perro de dos vidas no está mal porque se lo pasa al oponente se hace el efecto y luego ya ya este ellos van perdiendo vidas está bien tenemos también extra vacan replication pues un toque que es una copia un permanente se me hace algo lento el flight no sé es para combates a este punto necesitan mucho limpia mesa son demasiados encantamientos y muy poca interacción tienes y clonica y dividir por cero de fe y protección un migate un triste negra y necesitas artefactos está bien aquí y signe call space la corona de boom no soy fan crucible está bien allí se da ido demasiado lento yo sé que estamos cuando un entorno super mega casual por lo que veo porque estamos cuando cosas muy lentas entonces me aquí necesitas caminantes de se ve el sped y no te va a ayudar bastante pero lo que viene siendo aquí fue de la invención está bien porque limitas al oponente pero godly prison limpia de la mesa y ya no batalles e ilusiones de grandeza este hace 20 años pero cada cuánto le puedes hacer a ver el efecto me le quitaría bastante encantamientos propaganda este tipo de efectos no son buenos te van a estar atacando te ganas de de la mesa y es que si los tengo contratos juegas limpia mesas entonces no pueden regresar más de una creatura donde su fase de un tap dos manas rojos necesitas mucha interacción unos 10 12 mismas o unos 8 o 6 y unos que serían unos 15 instantáneos y porque fuera de eso no no ayuda o sea de aquí realmente te recomendaría de tu saibor nada este se me hacen cartas que no aportan muchos atesorio en esto un wine es lo mejorcito que veo aquí necesitas interacción en esta interacción para funcionar un mínimo de fiel con un gol de nadie al 2 down te puede ayudar fíjate eso con tres peleas lo tienes en el banquillo ponlo necesitas interacción estás cuando muy lento en fin después pasamos al deck de balin y sabrás entonces es un deck de partner balin para vender con chavás cuando llega al campo lo busca verdad cuando descartas una se pone un contador más unas 1 y hace un daño a cada oponente para su no rojo un tiburón gana tan puertas a final del turno que sabrás y el partner con balin vuela cuando calas una carta se le pone un contador y ganas una vida pagas un mano blanco o uno azul el humano objetivo gana a volar hasta que en el tono es que una está bonito es donde skype tenemos una set para través espero que tengamos time reversal este lo que viene siendo como se llama la otra windfall para estar haciendo candado aún así sin ellos funciona el elementalista está bien dismantler esto es un efecto stars no está tan mal el nombre o que dan y es un de control no suena mal y cojo lo que tenía no debe el sentido no debe sentido o sea no no está haciendo nada con el mal con juega lo otro de nimble está bien ni mi ser tenemos el combo lo tenemos déjalo no quítalo y tienes curiosidad tienes con barriser ok no como hacerse el daño combate ese es lo que tenía pero pues es otro de él le digo ya depende cada uno es fui el artista y el iconoclasta este quitarlo el iconoclasta no te sirve de nada todo ese exacto blasfemo el último esto está más o menos bien tenemos vix con azul volvembre esto está muy bien esto está bastante bien charlado contra el delay y de in full perfecto muchísima interacción esto es lo que le da power al de perfecto está muy bien bastante bien nomás como que faltan cartas para que la carta y si algunas entonces está bien está bien artefactos suficiente y hoy el mago el tributo para que busques artefactos de coste 2 así buscan las piedras las botas las grebas y las tienes no las tienes pero le puedes poner ahí están bien mi encantamiento con barriser lo quitaría no lo veo tan útil curiosidad para tu combo si ascendencia y sky me mister remora está bien la condición no muy lenta y we will of thought esta está buena las 34 jugaría una más y al fin mido no lo sé siento yo que no es un deck tan bot 10 pero de eso está bien a lo mejor quitar de tus colores base tu color base es azul nomás dejar el el id en cataract los demás quitarlos pueden ser bastante lentos me mueve el niños que se está bien y pensé que en el blanco para decir que es malo no está bien el de que funciona nomás siento por ejemplo el tico q quitarlo o has otro de con él y ya este suena ser bien y ya por último el deck de boja sí que nos envía sebastián giros entonces ya sabemos cómo es esto no le metas hombres lobos y se vea un hombre hombre lobo me va a enojar entonces boca un comandante 55 por sin comandar vigilarse también por el guardia 3 cuando ataca pones x contadores en cada criatura tuya donde es el número de el post lo único que importa es jugar el post cada zona por cada lobo eso no nos importa lo vas a aniquilar el oponente entonces en el post tenemos todo esto bueno este fue como que funciona pero pero así ojalá lo que hace es básicamente llegar que ataque y acabas de fuego esto es un escudo como haces que boca llegue y ataque con los encantamientos que le dan heist se acabó hay una versión body de aquí en el canal este de boca entonces es boca el post te recomiendo que la cheque es porque aquí yo veo 800 dólares y como que lo estamos alentando no creo que sea útil bloom tender ok suena más o menos delina para que no tiene sentido es malísima en este de que es malísima tu baja el fusil bar y pégale nada más es lo único que interesa imagina que es un test de suyo y se acabó no necesitan guardarlo la errada es malísima en este de incubación de vida está bien sí o sea mi momento que está bien doble en seis son quita esto y tal o por favor anillo y sob aunque se haudofín y dice pero también ya es muy over y no lo necesario no lo necesario anillo y sob y tania cuyo rangers el tono ok chalai jala para aquí y necesario sé yo sé que es que estás en un super overkill no más por decir les pegue 200 al oponente con que le pegues 40 se acabó no necesitas pegarle más si estamos en el mágico mundo de commander donde tenemos todo eso pero no es necesario pero fue la gorda to blasfemo esto está bien se me hacen demasiadas protecciones porque había 3 nada más nada más tiene 5 y mercy killing por ejemplo es un removal sí pero no aporta tanto muy pesado el nexo innecesario meter code ok el lance pues no necesitas más que una montaña y una planes estás bien en el alance estás bien también tienes lo suficiente insisto simplemente definir el pegar más fuerte es que si me limpia la mesa tienes protecciones de limpia mesas te recupera no juegues con miedo estás jugando cartas de por si llego el decimonomeno turno no son necesarias de lina para hacer balu este no quiere ser balu este no más quiere bajar el pos y pegarle a la gente se acabó en fin pues espero que este vídeo haya sido de utilidad ya sé que a veces me tabla subirte plebe text pero ni modo hay muchos spoilers así que pues bueno sería todo por esta ocasión cuídense mucho nos vemos en el siguiente y y